Si mucho se le ha criticado al Monterrey por la forma en que su defensa recibe goles en táctica fija, el volante albiazul César Delgado aplaudió la respuesta de los atacantes para generar oportunidades de gol y concretar la mayoría de las jugadas. Que vea más conveniente para el equipo. Si el profe ve conveniente que tiene que hacer cambios y modificaciones para beneficio del equipo, lo venía a hacer. Nosotros no hacemos la actividad que los cambios que va a hacer o las modificaciones que él necesita para beneficio del grupo y del equipo. Está bien. Trabaja para tener llegadas y poder convertirlas. Tenemos la suerte de tener llegadas y de las que tenemos estamos convirtiendo. Entonces es muy importante que tengamos goles. Será muy difícil por ahí cuando no convertir, pero que goles que tenemos en la llegada y estamos convirtiendo. Así que hay que seguir por eso también. Gracias. 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 Gracias.